Regresa Enlace Vallenato La Pola Jaime se engalana con su belleza y dulzura el regreso de Enlace Vallenato a la parrilla de programación de Enlace Televisión Vamos a estar hablando de las actualidades de Vallenato, de estas personas que pues también están dando el primer paso para este género Y que rico también es que pues estemos acompañados también de artistas locales Porque pues para nadie es un secreto de que Barranca Bermeja se encuentra con variedad de personas que les encanta este género Y que pues están iniciando Y también vamos a tener la oportunidad de interactuar con las personas que van a estar por Facebook Live Así que ustedes ahí tendrán la oportunidad de escribir que artistas quieren que traigamos También nos pueden decir, hacerle preguntas a los invitados y por supuesto a nuestros presentadores Por su parte Marlon Davinson Gallegos aporta su vasto conocimiento sobre la cultura vallenata Ilustrando a los televidentes con las historias de las canciones y sus autores Pues estaremos aprendiendo primero que todo Y segundo también compartiendo con los invitados Haciendo los pequeños aportes que podamos hacer a este espacio que se quiere que sea muy didáctico, muy pedagógico Así es, de 3 a 5 todos los sábados con repetición los domingos a la misma hora 3, 5 de la tarde para que usted se deleite allí con la música vallenata Conociendo las historias, los personajes, el porqué, las canciones, los compositores en Enlace Vallenato Y el gran José Luis Aconcha, el maestro, el conocedor profundo del vallenato Guiando continuo y buen gusto Enlace Vallenato Hombre, de verdad vuelve Enlace Vallenato Quiero mandarle un saludo muy especial Y felicitar a mi amigo Néstor Palacio Que fue el de la idea de revivir Enlace Vallenato después de una larga para Pero bueno, lo importante es que él tiene esa idea, nuevo formato Donde los invitados van a ser los especialistas de la caja guacharaca y acordeón La invitación para que ustedes a partir de este sábado de 3 a 5 de la tarde Estén con la caja guacharaca y acordeón Es la cita obligada, la cita para que esté con nuestro folclor Enlace Vallenato Bajo la acertada dirección de Néstor Palacio Enlace Vallenato Se emitirá en directo los sábados de 3 a 5 de la tarde Con repetición en el mismo horario de los domingos